Gente bonita, yo soy tu amiga Mayra Chavana y los invito a que hoy sábado nos acompañe en Gilman Chevrolet Buick GMC aquí en San Benito porque con tan solo un dólar de enganche usted se puede llevar cualquier auto usado que a usted más le guste. Si tiene mal crédito, buen crédito, no importa. Mis amigos de aquí de Gilman le van a ayudar a calificar para el auto que a usted más le guste con tan solo un dólar de enganche aquí en San Benito. Los esperamos. ¡Gracias!